Entre las causales del trabajo en negro, quizás el mayor porcentaje en la actividad rural está que a veces quienes viven en el campo o en zonas rurales tienen menos acceso a la información, tienen menos conocimiento de cuáles son sus derechos y por otro lado es más fácil para los organismos de control, ya sea Subsecretaría de Trabajo o Ministerio de Trabajo de la Nación, controlar en lo que serían las ciudades en donde están mucho más aglomerados los negocios, los comercios, las empresas y demás que por ahí en el campo donde hay fincas grandes, grandes extensiones. Bueno, estamos hablando de falta de información por parte de los trabajadores, imagino, los empresarios saben muy bien y en muchos de los casos se los hace profeso. Sí, sí, es así, pero bueno, volvemos a un poco la idiosincrasia de la Argentina, es decir, siempre o muchas veces se tratan de aprovechar determinadas ventajas que la realidad nos da y bueno, suele pasar eso. Justamente de eso le iba a hablar, no está bien el trabajo en negro, de ninguna manera, bajo ningún punto de vista está bien, ¿no? Es un aprovechamiento que tiene el empresario, algunos, del trabajador, que le pagan solamente lo mínimo necesario. Pero digo, ¿qué tan cierto es de que las cargas sociales que tiene el empresario obliga justamente a evadir todos estos aportes previsionales que necesita el trabajador? ¿Están así? ¿Son muchas las cargas sociales que tiene el... Sí, 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 sí. Es bastante así, si bien hay algunas actividades en las que probablemente las empresas en algunas coyunturas tienen ganancias, buenas ganancias, aún teniendo que soportar cargas positivas altas. Pero sí, los empleadores en la Argentina, en términos, si decimos un promedio, tienen una carga que debe rondar más o menos un 50%, es decir, de lo que tengo que pagar yo como salarios tengo que pagar otro tanto en cargas sociales, a veces un poco más. Y hay algunas actividades en las que eso realmente es muy difícil de poder sostener y por lo tanto suele pasar, si bajan las ventas, que pasó en estos dos años anteriores, bajan las ventas o nos vemos impedidos de poder salir a hacer compras o a trabajar o a lo que sea, dejamos de tener ingresos y lo mismo tenemos que seguir pagando salarios, cargas sociales y demás. En esos casos, muchas veces los empleadores se ven ante la necesidad de tener que despedir al personal y seguir el empleador solo en forma unipersonal con la explotación o por ahí con su familia, que también es muy común. Una situación lamentable. Es una situación lamentable, sí. Pero sí, las cargas en Argentina sí son muy elevadas, los gobiernos nacionales sobre todo suelen echar mano cuando hay déficit a nuevos impuestos y en general los impuestos recaen casi siempre en los mismos que normalmente aportan. Entonces, bueno, es algo más para el que ya viene aportando. Muchas veces el empleador analiza si le conviene seguir o no le conviene seguir porque el riesgo empresario existe también. Y parados en la vereda de enfrente, digo, ¿es tan cierto que en muchos de los casos le conviene al trabajador cobrar el negro para que no se le haga tantas descargas sociales y cobrar menos el sueldo? Lo que suele pasar bastante y más en estos últimos años es que muchas veces el trabajador le pide al empleador que no lo registre porque si lo registra deja de tener alguno de los conocidos comúnmente como planes sociales. Entonces, esto es total y absolutamente real. Muchísima gente está en esta situación, entonces pasa también que los empleadores se ven también en esa nueva disyuntiva. Es decir, bueno, si no lo puedo registrar corro riesgos enormes porque si le pasa algo al trabajador o si eventualmente el día de mañana por X motivo el trabajador me inicia una demanda, me veo totalmente desprotegido respecto de si estuviera registrado. Ahora, yendo a la práctica y como sugerencia a alguna persona que tenga necesidad de registración, a una persona que tenga algún conflicto con su empleador y esté en negro, lo primero que tiene que hacer es asesorarse por un abogado o por la subsecretaría de trabajo a fin de que le redacten el primer telegrama ley que es la primera intimación. Y esto es lo más importante de todo. Es decir, tiene que ir a asesorarse bien porque en ese telegrama ley va a estar lo que va a ser el marco dentro del cual va a haber que moverse a futuro, ya sea en una denuncia ante la subsecretaría de trabajo o ante una demanda laboral. Lo que se coloca en ese primer telegrama es dentro de lo que nos vamos a poder mover. ¿Y qué se coloca particularmente? ¿Lo que se pide? Lo que se exige o se le reclama al empleador. Normalmente si es un trabajo en negro se le reclama registración, salvo que ya haya habido un despido. Muchas veces lo que se hace cuando hay alguna diferencia, alguna discusión, un despido verbal, un empleador que le dice al trabajador no vengas más, desde mañana no vengas más, dentro de 15 días no vengas más. Lo que hay que hacer es enviar un telegrama para pedir aclaración sobre la real situación laboral, informando, el trabajador tiene la obligación de informar cuáles son todos los datos reales de la relación, es decir, fecha real de ingreso, cuáles son las actividades que desarrollaba la empresa, en qué categoría debería estar encuadrado, en qué convenio colectivo de trabajo o convención colectiva de trabajo debe estar encuadrado, y hacer el reclamo de los rubros que correspondan. Muchas veces hay diferencias salariales para reclamar, horas extraordinarias, comúnmente conocidas como horas extras, algunas veces vacaciones impagas, algunas veces aguinaldos impagos. Es decir, hay que establecer bien bien cuál es el marco dentro del cual se dio la relación, hacerlo saber, y dentro de las 24 horas de que se intima al empleador, hay que sí o sí comunicar este mismo texto, comunicárselo a la FIP, porque de esto depende el reclamo eventual de algunas multas que establece la ley 24.013, que es la comúnmente conocida como ley de empleo. Entonces hay que acordarse siempre, en todo caso, de hacer eso. ¿A partir de qué tiempo de trabajo el laburante, el trabajador, puede reclamar estos derechos? ¿De qué tipo de trabajo? ¿Hay un mínimo necesario que tiene que trabajar como para decir, puedo reclamar? O a ver, el trabajador que empiece hoy, a la semana siguiente, ¿puede reclamar esto? No, es decir, no puede reclamar todos los rubros, pero sí lo que puede reclamar cualquier trabajador desde el día en que empieza a desarrollar sus labores para un empleador es la registración. Perfecto. Pero el empleador tiene tres meses, que comúnmente se conoce esos tres meses, como el periodo de prueba o el plazo de prueba, dentro del cual el empleador tiene que analizar si ese trabajador se desempeña convenientemente para la empresa, si sirve, si no sirve, si en definitiva, si es conveniente o no, que continúe a partir de los tres meses, pero esos tres meses, si hay extinción del vínculo laboral, no hay derecho a indemnización. Doctor, ¿y el resultado en general de todos estos procesos de derechos laborales, es que el trabajador termina tomando de manera legal al empleado o lo deja sin trabajo? Si lo normal y habitual, y esto, bueno, cuando va un cliente por el estudio, es obligación hacérselo saber, es si estás trabajando y no tuviste ningún conflicto puntual y vos mandás un telegrama, lo más probable es que se va a extinguir el vínculo laboral, porque la realidad también es que ningún empleador quiere tener un trabajador dentro de la empresa que le genere problemas, es decir, ya de por sí el empleador, perdón, el empresario, tiene un montón de cosas de que ocuparse y hacerse cargo, como para además tener dentro de la empresa un conflicto más o menos permanente con una persona que está reclamándole. Si bien es posible que sea con todo derecho el reclamo, pero en esta vorágine diaria lo que termina pasando es que el empleador dice, bueno, por más buen empleado que sea, si voy a estar en una situación medio tirante permanentemente, no me conviene tener este trabajador porque me genera algunos inconvenientes administrativos, tener que estar permanentemente consultándole a mi abogado, tener que estar contestando telegramas. Hay que saber que el telegrama ley para el empleado es gratuito, el empleador por su parte tiene que contestar mediante cartas documentos o cartas notariales que las tiene que pagar. Claro, bueno, entonces la recomendación para el trabajador es que agote, digamos, el diálogo. El diálogo, siempre. Primero el diálogo, después el abogado. Sí, 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 siempre en todo lugar e inclusive hasta afuera de este ámbito del trabajo, de la relación del trabajo, siempre creo que tiene que primar el diálogo. Y muchas veces, bueno, justamente con conversar un poco entre las dos partes se puede llegar a dar soluciones que permitan la continuidad del vínculo laboral que creo que es lo más importante de todo y lo que el derecho laboral trata de proteger siempre. ¿Hay mucho trabajo en el negro? Muchísimo. ¿Sí? Muchísimo. Sí, 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 la grandísima mayoría. Y en la medida que sigan existiendo los planes sociales va a seguir incrementándose. Claro, claro, claro. Y esto se da en todos los ámbitos, ¿no? Digo, mayormente, bueno, habíamos hablado al comienzo de la nota que se da particularmente en el campo, en esos sectores alejados, pero digo, por ejemplo, ¿se puede presentar aquí en el comercio? Sí, sí, se da bastante. Quizás hay algunos rubros como, por ejemplo, la minería que tiene controles es bastante estrictos y además tiene riesgos mayores en donde esto creo que pasa muy poco y probablemente no pase. En el rubro bancario igualmente. Es decir, hay algunos sectores que tienen no solamente los controles de los organismos de Contralor, que son los que mencionaba recién, sino también de parte de los sindicatos que intentan que los trabajadores que desempeñan la actividad para la cual el representante gremial es el sindicato, representante de los trabajadores, traten de que las personas estén trabajando registradas porque el sindicato además tiene sus propios intereses, es decir, en la medida que una persona... La descarga la cuota, por ejemplo. Exactamente. Bueno, y tocó un tema que, bien no lo hemos tocado en la nota, pero que es interesante. Digo, el rol de los sindicatos en este caso, ¿qué hace el sindicato para blanquear la situación de los trabajadores? O sea, ¿tiene un peso importante? Sí, tiene un peso importante, también tienen, debemos decirlo, tiene un peso político, es decir, en determinadas épocas los sindicatos son de presionar más y en determinadas épocas de casi no presionar. En estos últimos días han salido en varios diarios que en épocas de crisis aguda como la que estamos viviendo, económica y financiera y social en el país, prácticamente no hay medidas de fuerza de los sindicatos a nivel nacional. Sí hay muchísimas medidas de fuerza, conocidas comúnmente como piquetes por parte de organizaciones no gubernamentales, pero no de parte de los sindicatos. Y la realidad es que en este momento los trabajadores se ven en gran medida desprotegidos por esto. Claro. Pero la función de los sindicatos, de los gremios, es intentar que los trabajadores estén bien, que estén registrados, que gocen de determinados beneficios, que todos los derechos que tienen contemplados por las normas se cumplan y que los puedan gozar. Esta es la misión de los sindicatos. Doctor, una vez que se extingue esta relación laboral, como comentábamos recién, el trabajador va, se presenta ante el abogado, se extingue. Pero de todas maneras, ¿se puede reclamar lo ya trabajado? Sí, por supuesto. Hasta dos años anteriores a la fecha de la extinción de la relación laboral se puede reclamar. De hecho, se puede reclamar más si hubiera algunos periodos anteriores impagos o algún tipo de rubro impago anterior a los dos años desde la fecha de la extinción de la relación laboral hacia atrás. Pero la realidad es que estarían prescriptos, porque la ley prevé que son 24 meses y sería una obligación natural, se convertiría en una obligación natural, que esto quiere decir que el empleador está obligado a pagarlo, pero el trabajador no tiene acción para poder exigírselo. Entonces, dentro de los 24 últimos meses previos a la extinción de la relación, todos los rubros que se le adeuden se pueden reclamar válidamente. Bien, ¿y qué es lo obligatorio? Lo que se le debe descontar por ley sí o sí al trabajador. Lo que se le descuenta es para PAMI y se le descuentan lo que serían las contribuciones, los aportes, perdón, las contribuciones sociales para aportes previsionales y de obra social. Bien. Consulta de los oyentes. Doctor, estuve buscando trabajo y en casi todos me proponen realizar mi trabajo como monotributista. ¿Esto qué tan legal es? Y la realidad es que si es una relación de dependencia, no es legal. Es decir, pasa, sucede, ocurre mucho. De hecho, el gobierno provincial, el gobierno nacional, tienen personas trabajando como monotributistas o como contratadas. Cada tanto en los medios sale que el gobierno provincial, el gobierno nacional, pasan a planta permanente una cantidad de personas que han estado contratadas durante años y, bueno, eso se entiende desde el punto de vista de los trabajadores que es un gran logro porque pasan a tener, a gozar de todos los derechos que tiene cualquier trabajador. Pero no es legal, pero existe esta situación porque en definitiva también le permite a la persona que está trabajando o desarrollando una actividad laboral, le permite tener una cobertura. El monotributo también brinda una cobertura médica y también una... Una descarga social. Y una, claro, previsional, que si bien son mínimas y suelen ser no tan buenas como las que... Las obras sociales de que gozan en determinados rubros o también la parte previsional, pero es algo. Es decir, no está totalmente desprotegido el empleado. ¿Y cómo se trabaja de esta manera? O sea, al ser monotributista el trabajador, el empleador se evita pagarle al trabajador todas esas descargas que le hace como monotributista. Exactamente. Es así. De alguna manera es una cierta defensa que intentará esgrimir el empleador llegado al caso de una inspección o llegado al caso de una demanda en donde va a tratar de demostrar que en realidad había una relación de prestación de servicios, pero no una relación de trabajo en donde el empleador da las órdenes, impone los horarios, los lugares de trabajo, define las tareas y demás, sino una especie de, como dije recién, contrato de prestación de servicios en donde definimos pautas, pero un poco vos tenés tu autonomía como persona independiente, como monotributista en este caso, y brindando servicios para mi empresa, mi negocio, mi comercio. Bien. Doctor, durante muchos años trabajé en la viña, la empresa me despidió. ¿Qué tengo que hacer para reclamar los derechos? Lo primero que tiene que ver es cuándo fue el despido. Si el despido ocurrió en estos últimos, a partir de ahora para atrás, en los últimos 24 meses, tiene la posibilidad de ir a un abogado, que el abogado le redacte este telegrama ley del que hablábamos hace un rato, para poder reclamarle a la empresa y para, a partir de ese momento, además, suspender el periodo de la prescripción. Bien. Me dice la producción que hay una consulta más, la estamos esperando. El tema es, bueno, determinar qué está bien y qué está mal. Digo, en la relación del patrón con su trabajador. A ver, lo que están haciendo muchas empresas de exigirle que el trabajador sea monotributista, a ver, está mal, por lo que usted explicaba, pero está bien porque, en definitiva, lo obligan al trabajador a tener la descarga social, a tener la... Y, de alguna manera, tiene, como decíamos recién, una cierta cobertura de obra social y tiene también algunos aportes para, el día de mañana, tener su jubilación o, eventualmente, la pensión. Bien. Pero no es lo que corresponde, no es lo que el sistema legal quiere. Lo que el sistema legal quiere es que, si hay una relación de trabajo, de dependencia de una persona respecto de otra, que es el empleador y que es quien lo manda, a quien le indica lo que tiene que hacer, cuándo, dónde y cómo, que esté registrado como trabajador dependiente y que goce de todos sus derechos. ¿Puede reclamar regularización si ya terminó la relación laboral? No. Si se extinguió la relación laboral, ya la regularización no, ya lo que sí puede reclamar son los rubros que se le puedan llegar a ver adeudado. En realidad, se puede exigir que el empleador registre la relación aquella, pero, perdón, lo que ya no va a haber es que no va a continuar la relación de trabajo. Sí se puede exigir la regularización, pero sabiendo que ya se dio, ya finalizó el vínculo, entonces, pueden llegar a darse que se fije el alta desde el momento que se trabajó hasta el momento de la extinción, ahí se da la baja ante la fe. Bueno, muy bien. A los amigos televidentes les decimos que, aunque están ingresando permanentemente los mensajes, bueno, vamos con el último, ¿no? Pero están ingresando. Se lo vamos a mandar al doctor como para que él le vaya respondiendo con número de celular. Al final de la nota, vamos a dar el número de celular del doctor como para que el amigo televidente pueda hacerle alguna consulta. ¿Puedo solicitar que se me reconozca seis meses como pasante? ¿Que se reconozca como relación de dependencia? Claro. Depende, es decir, si fue una pasantía legal de las que nos permite nuestra ley de contrato de trabajo o eventualmente por ahí se dan pasantías con determinadas instituciones como universidades o como algún otro tipo de instituciones, si está previsto que es una pasantía con todas las de la ley, no, no hay relación de trabajo en esos seis meses, sino que rige lo que sería la pasantía con los derechos y obligaciones que tiene esa de acuerdo a la ley y de acuerdo al convenio que se puede llegar a haber firmado si es que se firmó, por ejemplo, con una universidad como la Universidad Nacional de San Juan. Están llegando, impresionante. Doctor, ¿qué pasa si tengo un accidente laboral siendo monotributista? Y la realidad es que no vas a tener cobertura de RT porque no te inscribieron como empleado en relación de dependencia y no te aseguraron bajo una aseguradora de riesgo de trabajo y por lo tanto no tenés cobertura. Sí vas a tener que ir a hacerte asesorar por un abogado porque vas a tener que sí o sí reclamarle al empleador, digamos, desenmascarar la situación, ponerla en evidencia y exigirle al empleador que te dé cobertura. El empleador tiene la obligación de tener asegurados a todos sus trabajadores dependientes una aseguradora de riesgo de trabajo de las que la Superintendencia de Riesgo de Trabajo de la Nación tiene en su listado habilitadas, pero si no lo tiene está obligado a pagar las coberturas que corresponden de acuerdo a la ley de riesgo de trabajo a sus trabajadores. Bien. Doctor, ¿el número de celular dónde ubicarte? Es 264-457-4168. Retiralo. 264-457-4168. Bueno, el doctor tiene un compromiso a la hora 20, por eso se tiene que retirar, de todas maneras están llegando una gran cantidad de consultas que se lo vamos a dar al doctor obviamente a través del celular. Cualquier otra consulta que sigan llegando al WhatsApp y le vamos a hacer extensivo la consulta al doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. Ha sido un placer y bueno, esperemos tenerlo pronto. El abrazo también al doctor Nicolás Ramírez, que es el columnista habitual.